No esperes que el éxito toque tu puerta. Sal a buscarlo. Believe in you. Hola, ¿qué tal, amigos? Acá de regreso con nuestro invitado especial en Believe in You por ReolatinoInc.com. Y estoy muy emocionada porque yo, ¿saben qué? Del espectáculo casi nada. Así que él va a ser mi profesor hoy. Bienvenido a nuestro estudio, ReolatinoInc. Juan Manuel Navarro, actual corresponsal de Televisa Espectáculos. Pero eso es solamente una de las muchas cosas que él hace. Yo leí la biografía como tres veces, incluyendo hace unos minutos antes de empezar el show. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Mejor el que me cuente la historia. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos aceptando tu invitación y siempre es un placer platicar y convivir, ¿no? Con personas también, personalidades de la radio que estamos colaborando en esta radio. Y bueno, ahora sí que es un libro abierto y lo que tú quieras saber de espectáculo o de todo lo que yo te pueda contar con todo gusto, ¿no? Claro, estamos platicando antes de empezar el segmento sobre el homenaje que se le hizo a Alejandro Sanz y cómo se reconoce un artista del año antes de los Latin Grammys un día antes. Y que tiene historias muy interesantes que contar porque, pues, el estilo de Alejandro Sanz, como tú nos comentabas, es muy diferente. Es casi como canción hablado. Él tiene una voz como rasposa. Es como un poeta, yo podría ser un poeta de la canción. Es muy difícil el querer interpretar los temas de Alejandro Sanz porque a Alejandro Sanz los interpretan de una forma muy diferente, ¿no? Y como te comentaba, ahora en la gala de Persona del Año que se le rinde todos los años un día antes del Latin Grammy, este año fue homenajeado la carrera de Alejandro Sanz. E invitaron diferentes artistas para que interpretaran temas de Alejandro Sanz, ¿no? Por ejemplo, estuvimos ahí viendo a Luis Fonsi, a Residente, estuvo también Jesse Joy de México, Alejandro Fernández, Mon Laferte de Chile, que vive en México. ¿Quién más estuvo por ahí? ¿Y ellos fueron los que les tocó interpretar? Un tema, un tema de Alejandro. Y lo curioso, yo le pregunté a Alejandro precisamente porque un día antes entrevisté a Alejandro Sanz ahí en Las Vegas, que si él había de alguna forma participado en la producción de esos temas para su homenaje. Dijo, no, la primera vez en mi carrera que no meto manos. La academia le dijo, ¿sabes qué? Tú eres el homenajeado, déjate querer y nosotros vamos a producir todos los temas, va a ser una sorpresa para ti. Para él, cuando llegó al evento, a la gala, pues fue una sorpresa escuchar cantar a Alejandro Fernández, un tema de él o a Luis Fonsi, al estilo de ellos, ¿no? Y como te decía, yo creo que el error que cometieron aquí la mayoría de los artistas fue que ellos quisieron cantar como Alejandro Sanz. O sea, un tema de amiga mía, lo quisieron cantar como Alejandro Sanz. Mi favorita. Pero ahí, yo creo que debieron de alguna forma, como lo hizo Mon Lanferte o como lo hizo Juan Luis Guerra, que hizo una bachata, es hacer al estilo de ellos un tema de Alejandro Sanz. Porque es muy difícil, Alejandro Sanz es de las voces muy particulares, él es Alejandro Sanz, canta como, canta pero como habla o es como un poeta, ¿no? Sí. Es muy difícil que alguien se le asemeje a su ritmo, su voz y fue muy difícil, ¿eh? Le comentaba que, bueno, que la primera en salida del escenario fue Natalia Lafourcade y Natalia Lafourcade salió, no recuerdo cuál es el tema que empezó a interpretar y no le dio el registro de voz ni el color de voz de Alejandro Sanz y el que te dirá a los 15 segundos, paró la canción y dijo, ¿sabes qué? Estoy un poco nerviosa delante de todo el público. Sí. Estoy nerviosa, este, déjeme otra vez empezar el tema. Entonces, te imaginas Natalia Lafourcade, que todo el mundo piensa que a lo mejor ya tiene todas las tablas por haber en un escenario. Pues se equivocó, ¿no? O sea, ¿qué reto? ¿Eso qué demuestra de este artista? Exacto. Demuestra. Es muy único. Demuestra también de que yo creo que también me faltó un buen productor musical que de una forma vistiera los temas de Alejandro Sanz. Al final quedó muy bien todo. O sea, yo soy fan de Alejandro Sanz, de la música de Alejandro Sanz y al final quedó muy bien. La gala estuvo muy bien, él estuvo muy emotivo. Estuvo con dos de sus hijos grandes, mayores, con su esposa también. Y para Alejandro Sanz, que lo reconozcan como persona del año, pues obviamente es un orgullo, ¿no? ¿Él cómo es como persona? Como persona yo tengo ya tiempo de conocerlo de muchos años. Él es muy sencillo, muy, muy, este, muy, ¿cómo te diré? Un artista que tiene bien los pies sobre la tierra, ¿no? Es muy profesional. Yo no lo vi después en ninguna after party o en una fiesta. Él va al evento, va con su familia y a dormir temprano o de una forma, no anda de fiesta. A lo mejor, como él decía, ya la fiesta ya la tuve cuando estuve más joven, ¿no? Pero ahora muy, muy, muy noble. A mí se me hace, yo siempre me llevo muy bien con él, muy, muy, muy profesional. Este, de hecho, también, ahora para el fanático de Alejandro Sanz, el 8 de diciembre va a sacar a la venta un DVD que él grabó en el DVD, el concierto que ofreció hace, en junio ofreció en el estadio Vicente Calderón en Madrid. Ese, ese concierto lo hizo para celebrar los 20 años del disco más, ¿te acuerdas el disco más de Amiga Milla y todo eso? Bueno, cumple ese año, 20 años de que lo lanzó. ¡Wow! Y que de alguna forma, y ese, yo no sabía, ¿eh? Ahí nos dijeron, es el disco más vendido en toda la historia de España, de la música en España. ¡Wow! Y entonces, en junio, grabó, hizo un mega concierto con invitados, estuvo Miguel Bosé, estuvo Diecidio, hoy, lo grabó en el estadio Vicente Calderón, y ese DVD ahora va a salir el 8 de diciembre a la venta para todos los fans de Alejandro Sanz. Bueno, pues mira, yo soy súper fanática de Alejandro Sanz, muchas de sus canciones me hacen llorar, son hermosas, pero vamos a hablar de ti, porque la verdad que eres un orgullo latinoamericano, eso es un orgullo mexicano, y cuando puse el post y personas vi cómo reaccionaron, esta mañana lo estaban compartiendo, inclusive uno de mis amigos que lo compartió dice, ¡Canes! Ahí quiero yo llegar algún día, porque has tenido la fortuna de viajar el mundo representando, pues, las compañías con las que estás y tu profesión. Así es, bueno, tengo ya un poco más de 25 años de carrera, empecé como en 1990, más o menos, cuando apenas estaba estudiando la carrera de comunicación en el TEC de Monterrey, en México, trabajaba para un periódico, el periódico El Norte, muy importante en lo que es México y Latinoamérica, y el periódico Reforma, y gracias a mi profesión de, yo era reportero, de espectáculos, pude viajar a muchos lugares, ¿no? Y uno de los festivales que más me impresionó fue el Festival de Cannes, y fue precisamente el año cuando gana un premio especial, la película Amores Perros, del mexicano Alejandro González Iñárritu, que ahora tú ves lo que ha hecho Alejandro González Iñárritu hasta ahorita, cinco premios Oscar que ganaron. Sí, te vi en la foto ahí con él tocando sus Oscars. El año pasado, la semana pasada le dieron un premio especial a la Academia, porque si sabes, él tiene una producción, se llama, no es película ni es corto, se llama producción de realidad virtual, que se llama Carne y Arena, que están aquí en el ACMA, aquí en Los Ángeles, es una producción, este, y la Academia le da un Oscar especial, no es fuera de competencia, es un Oscar especial, que se brinda en una gala que se llama, todos los años la Academia hace un evento que se llama Governors Awards, es como que los premios que otorgan como a los, a los premios Oscar honorarios para las trayectorias de algunos artistas, Oscar que no, que no entran dentro de la competencia común, que son premios especiales, ¿no? Sí. Y a Alejandro este año le dieron un premio, el premio especial, que no se lo habían dado a nadie desde 1995, más o menos, hace como muchos años, ¿no? Pero bueno, sí, uno de los festivales que más me gustó, más cubrí, fue el Festival de Cannes allá en la Ribera Francesa, donde coincidí con Alejandro González Iñárritu. Básicamente, Alejandro González Iñárritu y yo iniciamos en la carrera casi casi del periodismo, justo más o menos por esa época, ¿no? Y otro festival que me gustó mucho, el festival también de Venecia, también, el de Toronto también, este, pero bueno, ha sido un largo, largo caminar en este mundo del espectáculo. Y sigues viajando. Sigo viajando, básicamente viajo más en esta costa o en la costa oeste, en Las Vegas, acabo de llegar del Latin Grammy, y este, alguna otra parte que inviten para cubrir lo que es la entrevista con los artistas, con los junkers que se llaman, o conciertos, pero ya básicamente ya estoy un poco más estable aquí en esta costa, ¿no? Ya tuve mi tiempo de viajar mucho también. Y cuéntame, Juan Manuel Niño, ¿qué soñabas? ¿Qué soñaba? Precisamente la semana pasada me preguntaba mi hija qué quería yo ser cuando sea grande, cuando era chico. Yo al principio quería ser astrónomo, astrónomo porque me gustaba mucho estudiar lo que eran las estrellas. Yo decía, algún día voy a ser astrónomo o astronauta, ¿no? Pero después, conforme pasó el tiempo, me gustó mucho la radio, ella, en donde yo vivía, donde nací, Ciudad Bahía de San Luis Potosí, hay una radio que estaba a una cuadra de mi casa. Y me acuerdo que, tú sabes, en aquellos pueblitos todo el mundo se conoce, el locutor conocía a mi familia, entonces yo de repente, tenía que ser seis, siete o ocho años, me la escapaba de mi mamá y me iba a la radio, y obviamente los locutores me conocían, entonces me dejaban pasar ahí. A la cabina. A la cabina, y de repente, me vino a visitar Juan Manuel, ¿qué quiere decirle? No, quiere mandar un saludo a mi mamá. Y mi mamá escuchaba la radio en la casa. Y Juan, ¿dónde está Juan Manuel? Está en la radio. Entonces, iba por mí, obviamente, ¿no? La radio, y después, siempre me incliné por el lado de los medios de comunicación. Siempre comunicación radio, y después fue lo que es prensa escrita, y ahora estoy haciendo tanto radio, prensa escrita, y lo que es televisión. Entonces, todo un poco. Y tú eres, tú contribuyes a periódicos. Sí. También, y has contribuido a revistas. Sí, actualmente soy colaborador del periódico Hoy, de aquí de Los Ángeles, de espectáculos. También escribo para el periódico Universal en México. Y la revista, bueno, de revistas he colaborado con la revista Quién, la revista Caras. Caras hice un reportaje una vez para la revista, la revista Hola también. La revista, bueno, TV Novelas, Teleguía, Vanidades, este, ha sido diferente de las revistas, tanto de Editorial Televisa, como de otras editoriales de Latinoamérica. Y, por ejemplo, para los jóvenes que quieran ingresar a esta profesión, que quieran enfocarse en espectáculos, ¿fue algo que tú, desde temprana edad, o fue coincidencia que terminaras en espectáculos? ¿Qué consejo tú le darías? ¿Qué pasos a tomar? Porque las cosas han cambiado de cuando tú empezaste como están ahora. Y, ¿sabes qué? Qué buena pregunta, porque fue coincidencia, porque yo quería, en un principio, estudiar, digo, trabajar en el área de deportes, porque me gustaban mucho los deportes, ¿no? El fútbol me gustaba mucho. Y me acuerdo cuando fui a pedir trabajo al periódico este que te comentó, no había ninguna vacante para deportes. Pero me decían, pero ¿sabes qué? Hay una vacante en espectáculos. Y yo en aquel tiempo, mi primera, mi primera, y te lo digo honestamente, mi primera intención por poder trabajar es por ganar un dinero extra. Era estudiante, si me pagaban estudios, si ganaba algo, pero yo quería más. Quería, de repente veía a mis amigos que se iban de vacaciones y yo no podía, entonces yo tengo que ganar. Tenías sueños, aspiramos a más. Quería trabajar para ganarme mi dinero y no pedirle a mis papás y yo también tomar esas vacaciones, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo curioso es que ya cuando entré a trabajar, ya no quería salir de vacaciones porque ya me gustaba mucho el trabajo. Entonces ya me quedé trabajando. Entonces, cuando me da la plaza para espectáculos, después hay la oportunidad de pasarme a deportes y dije, no. Te gustó. Me gustó más espectáculos. Le encontré más sabor a espectáculos y ahí fue, fue que de una forma fue coincidencia porque, te digo, no había una plaza en deportes y fue espectáculo. que le diría a los jóvenes que es muy importante, si en aquel tiempo era importante, yo creo que ahora es mucho más. Es muy importante, si estás estudiando, está perfecto que estudies, ¿no? Que estudies lo teórico, pero que también una parte de tus estudios también dedícalo a hacer en la práctica porque no todo es el estudio, porque el estudio termina de graduarte cuatro años de la universidad y después cuando termines de graduarte lo primero que te dicen las empresas, experiencia que tienes, no tengo experiencia, me acabo de graduar. Sí. Yo les recomiendo de que mínimo si no pueden trabajar el tiempo completo un part time, unas horas, ¿no? Pero que ya vayan metiéndose a lo que les gusta a mitad de carrera, ya sea ingeniería, ya sea, bueno, hablamos de espectáculo, ¿no? Mínimo que trabajen para un portal en internet o a una radio como Inter o a un programa de televisión, alguna cadena, un periódico. Tienen muchas razones, es cierto, porque tengo un hermano que es comunicador y él también hizo su internado en un canal, hace radio y televisión y justamente nosotros acá en la estación, escúchenos, estamos necesitando interns porque somos una compañía startup, una compañía que apenas está lanzándose, entonces es importante para los jóvenes que pongan eso en su currículum, igualmente en su resumen cuando vayan a buscar trabajo, pero ese fue un buenísimo consejo porque es cierto, nada como la práctica. Claro. En la universidad mucha teoría, pero nada te prepara más que cuando hands on, que cuando lo estás haciendo y lo estás practicando. Te voy a contar una anécdota, yo cuando estaba trabajando, estaba estudiando en el TEC de Monterrey, esa universidad es muy, muy difícil que tú trabajes porque te ponen mucha tarea, entonces te tienen, te quieren mantener siempre ocupado, ¿no? Entonces yo le decía, no, yo quiero trabajar a la vez y los maestros me decían, no, es que o estudias o trabajas, me decían, o estudias o trabajas. Yo le decía, no, no, yo quiero trabajar también, entonces no le hice caso a los maestros, ¿no? Entonces te imaginas de repente que yo estudiaba la clase de cine, ¿no? y por mi trabajo me mandaban a entrevistar a Steven Spielberg o a Martin Scorsese o entrevistaba a Julia Robbers y ya estaba, o iba el set visit de tal película, yo ya estaba ahí, llegaba yo a la clase y el maestro nos daba una clase de cine, ¿no? Que en cine el director hace eso, ¿no? Y yo la refutaba, no maestro, o sea, yo sé lo que es realmente el campo, ¿no? Y me decían maestro, no, 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 aquí se hace lo que yo digo, entonces yo decía, ¿me entiendes? Bueno, o sea, no era como que yo decía, está bien la teoría, pero realmente la práctica era totalmente diferente. Hay que combinar ambas cosas, ¿no? Hay que combinarlo, no decir que, bueno, ya lo estudié todo y ahora sí ya me van a dar trabajo, es un error. Y dime, ¿cuál fue tu primera experiencia cuando te mandaron a un assignment? ¿A cubrir qué era? Mi primer evento que salí a cubrir internacional fuera de Monterrey me acuerdo muy bien, fue un torneo de golf de celebridades que fue en Estapa y ahí estaba, por ejemplo, en aquel tiempo era muy conocida María Conchita Alonso, estaba también, ¿no te acuerdas? un rapero que se llamaba Gerardo, que llamaba Rico Suave, cantaba, era el boom en aquel tiempo, estaba, bueno, lo voy a decir, estaba en aquel tiempo, Oye Simpson fue, fue que era, era la estrella, el jugador, el jugador, el jugador americano, me acuerdo, estaba también una cantante que se llama Kim Carnes, me acuerdo, la que canta, la de Betty Davis Ice, y había varios artistas de televisión en aquel tiempo, ¿no? Y después, ya después, ya vino a cubrir, vino a cubrir los Grammys aquí americanos y los premios Oscar también aquí, entonces ahí fue Oscar de los Grammys, ahí fue, el hilito, fue MTV, todas las premios americanas, y ahí fue donde yo me fui metiendo, fue el salario internacional. Y por ejemplo, ¿qué tal el ambiente entre colegas tuyos? ¿Es competitivo? ¿Has podido hacer amistades dentro del ámbito? ¿En dónde? ¿En México o aquí? Acá y en México. Digo, sí se llega a hacer amigos, amigos, los cuentas con la mano, compañeros, sí, hay muchos compañeros que son, que son este, y más aquí, lo he visto más aquí en Los Ángeles, ha habido compañeros que es de buena, de buena onda, ¿no? En México, yo lo veía más, una, como yo iba al trabajo y luego a la escuela y yo casi no hacía amistades con mis amigos, era más que nada, pero sí había un recelo de repente en México porque yo era el que iba a cubrir el tal evento, yo conseguía esto, ¿no? Siempre lo había, en cualquier trabajo. Y compañeros sí tengo, actualmente, que me llevo algunos, pero no, no, así que digas que tú puedas, que puedas irte a tomar un café, ¿no? Aquí en Los Ángeles, sí, ya aquí en Los Ángeles hay uno que otro compañero que sí, por lo mismo, a lo mejor estamos lejos todos, nos unimos más aquí, ¿no? Sí, muy diferente de lo que es allá en México, ¿no? ¿Te dio curiosidad cuando estabas estudiando comunicación de aprender un poco más fuera de eso, de producción, cámaras? Siempre me ha gustado aprender más, por ejemplo, fotografía, ¿no? De repente, ibas a los eventos y no llegaba el fotógrafo, yo tiraba mi cámara y yo tomaba las fotos. O yo iba a un evento y me mandaba a un evento y no había presupuesto para llamar a un fotógrafo, yo tomaba las fotografías, ¿no? Ahora es igual, ahora video, ahora me interesa más lo que viene siendo la cámara también de televisión, o sea, siempre me gusta de lo que yo hago aprender algo, ¿no? En computadora, mejor editar también por computadora. Sí. O sea, no nada más soy el que entrevista, porque tú nunca sabes que te puedo ofrecer en un assignment, ¿no? Sí, entonces sí, o sea, te has aplicado que es bueno que los jóvenes esos que están escuchando que quieran entrar a este tipo de industria, tienen que ampliar sus talentos, tienen que aprender un poquito más, no solamente pues lo que estudiaron, por ejemplo, a mí me está gustando mucho la producción y quiero aprender más de edición, manejar las cámaras, como tú dijiste, fotografía es tan importante hoy en día, ¿por qué? Porque tienen las redes sociales y las redes sociales es pura foto y video. Y más a las redes sociales, actualmente te debes saber muchas cosas en redes sociales. Anteriormente, yo me acuerdo, yo empecé a reportear cuando ni siquiera había internet, yo era de los reporteos de internet, eran los que, como te escribías tus computadoras, te la prestaban en el periódico, pero eras porque a lo mejor un favor que te hacían, pero tú todos tus... A mano. Era a mano y escribías en papel. Y en la maquinita, ¿no? O en la maquinita y eso, o sea, no era de, 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 como ahora en internet que checabas datos ahorita, ¿no? Ayer era por teléfono, que querías checar un dato, querías sacar una nota, antes eran los reporteros que se hacían a la, en la calle, o sea, de que querías entrevistar a tal actor y por alguna nota que salía, por, que escuchaste en el periódico, en papel, pues lo buscabas por teléfono. Ahora actualmente te metes a Google o te metes a internet y checas la nota y haces una nota de internet, pero anteriormente no, anteriormente tienes que, ahora sí que, batallarle, este, para sacar la información. Y hablando de notas, por ejemplo, porque en las revistas especialmente, bueno, también en la tele, donde corren los chismes o rumores sobre actores y actrices, aquel entonces era por teléfono, para tú ver, saber la, la veracidad de algo, de un rumor o de un, de un suceso. ¿Qué tal, qué tal se maneja eso? ¿Te has metido en problema alguna vez? Por alguna nota, ¿sabes qué? No, porque el espectáculo siempre ha sido, yo siempre he tenido una carrera, he respetado al, 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 al artista, obviamente, todo en base a, a la verdad, ¿no? No, no, nunca he hecho, nunca he hecho un periodismo amarillista, ¿no? Es un periodismo más que nada investigativo y un periodismo que no te pueden refutar de alguna forma si se llegan a enojar. Quizás, a la mejor, alguna vez, que sí me pude haber metido en un problema, pero, lo cuento, pero muy, como anécdota, sería, era cuando falleció Selena, la cantante, este, que la mataron, lamentablemente, yo cubrí todo el caso del, del, la, el juicio que fue a Yoranza Lívar, que fue en Houston, la que la, la que la mató, y salió la información de que en Monterrey ya tenía un amigo que le ayudaba mucho un doctor, Ricardo Martínez, entonces, investigamos, obviamente, de que Selena llevaba una vida, una vida, no quiero decir la palabra oculta, pero una doble vida, a lo mejor, que iba a ver a Monterrey a ver amistades que no sabía el papá, y, y, había cosas, o, cosas que nosotros publicamos, que yo publiqué con investigaciones, y una vez el doctor Ricardo Martínez me habló por teléfono para amenazarme de alguna forma de decirme que ya parara con esos reportajes, ¿no? Pero fue algo muy, muy leve, ¿no? No fue, no fue algo muy, pero la mayoría no, te cuento, por ejemplo, uno de los personajes que todo el mundo sabe para entrevistar es muy difícil, Luis Miguel, yo lo he entrevistado cuatro, cuatro veces lo he entrevistado y nunca se ha enojado conmigo en cuestión de eso, yo colaboré en un libro sobre su vida que se llama Luis Mirrey, que ese libro va a salir, va a ser como base de la serie que va a ser Luis Miguel el próximo año. Ah, ¿dónde va a salir la serie? Por Netflix y por Telemundo, nos compraron los derechos porque nos compraron, digo, porque lo escribió un periodista amigo mío español que se llama Javier León Herrera y yo colaboré con él en ese libro. Y en aquel tiempo cuando sacamos ese libro, hace, fue hace 20 años, Luis Miguel nunca nos demandó, nunca dijo nada, la prueba que le gustó es de que ahora él pidió que de alguna forma ese libro fuera parte de la serie de su vida, ¿no? Porque bien, bien, el reportaje de investigación que se hizo le gustó mucho porque fue muy, aunque se habla de muchas cosas que realmente de su pasado que le hicieron su familia, más que nada su familia española, él se quedó conforme con esa investigación. con eso te digo todo de alguna forma que no ha habido ninguna queja hasta el momento. ¿Y tu familia? ¿Tienes nenas? Tengo dos hermosas niñas, Shara y Chantal, tienen 11 y 7 años, nacidas aquí en Los Ángeles. ¿Y ellas qué creen de tu profesión? ¿Les gusta? ¿Viajas mucho? ¿Papi, ¿cuándo regresas? ¿Casi no te veo? De repente, sí preguntan, pero van descubriendo actualmente qué es lo que yo hago. Como de repente salgo en la tele, en algún reportaje salen a la visión o en Televisa, ven ahí lo que yo hago, ¿no? De hecho, la mayor, que tiene 11 años, ella le gusta mucho en la onda de la actuación. Entonces, está haciendo actuación. La chica, no, la chica, la chica de 17 años le gusta más dibujar, le gusta, dice que ella va a ser artista, que le gusta más las manualidades. Las manualidades. Y la otra, no, la otra le gusta mucho actuar y escribir guiones. De hecho, tiene 11 años y en su escuela todos los años hay un concurso de cortometrajes, cinco minutos. Ella escribe los guiones o los actúa y escoge a sus este a su elenco y ya ha ganado el primer lugar dos veces consecutivos y una vez en el segundo lugar. Ay, papi orgulloso, ¿eh? Entonces, obviamente, yo no le ayudo en absolutamente nada. Yo en un principio me sentía mal, decía, si yo sé esto, le voy a ayudar para que gane. Sí. Pero por mi trabajo y eso, yo no podía meter mucho en lo que es ella. Pero eso le ayudó mucho a ella porque ella sola tiene la habilidad de escribir historias y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, eso es lo mejor. Si realmente quieres estudiar una carrera de actuación, que tú actúes y aparte escribas tus propios guiones, creas tus propias historias, eso es... Muy poderoso. Muy poderoso porque igual decía por ahí Salma Hayek, decía, cuando llegué aquí, me contrataban de personajes así, pequeños y esto, hasta que ella formó su propia productora. Ella misma empezó a crear sus propias producciones, fue que tuvo más trabajo y pudo hacer lo que realmente ella quería. Y actualmente también se dice Eugenio de Arbés, Eugenio de Arbés igual, Eugenio dice, cuando llegó aquí, dijo, en lugar de yo pedir trabajo, yo ofrecía trabajo. O sea, yo tengo esta productora, yo tengo estos guiones y yo te ofrezco a ti como compañía productora este trabajo. Es muy importante que nos están escuchando de que es cierto, tú creas tus propias fuentes de trabajo, tus propios proyectos. Claro. Si no estás desempleado nunca, al contrario, ofreces trabajo, creas fuentes de trabajo. Y recuerdo, sí, cuando ella, Salma, sacó, ¿cómo se llama? Rosa. Metana Rosa, su productora. Sí, y recientemente vi que hasta Reese Witherspoon también estaba hablando de proyectos, más proyectos para las mujeres, agarrando guiones que tal vez otros ignoraban, pero definitivamente es creando más oportunidades para la mujer. Ahora, ¿quién tú crees en la industria que tenga una compañía de producción, está creando más oportunidades para los hispanos, para que aparezca no solamente en televisión, sino en largometrajes? Ahorita yo creo que mucho lo está haciendo Eugenio Derbez. Eugenio Derbez desde el vino para acá le pegó su película Instruction Notic Tudor, desde ahí fue cuando le dio todo el apoyo a la compañía Pantelón, que es la compañía que se fusionó entre Lionsgate con Televisa. Y ahorita lo que está haciendo Eugenio tiene su propia productora que se llama Tripas, Tripas, se llama así, él crea sus propias producciones y le da trabajo mucho hispano y mucho mexicano. Yo acabo de estar con él hace poquito en Vancouver, estaba filmando la película que se llama Overworld, el remake de Overworld, ¿no te acuerdas de esa película que hizo en sus 80? Lo hizo Golly Hound con Kurt Russell. Ahora Eugenio compró los derechos de esa película y lo hizo a su estilo, a su comedia y contrató mucho mexicano, por ejemplo, está por ahí Omar Chaparro, está por ahí Adrián Uribe, está también Jesús Choa, un actor muy buenísimo de México, Cecilia Suárez, una actriz mexicana también, él está empezando a darle mucho trabajo a mucho hispano también, él me dice, es que lo que yo quiero, darle más trabajo a más hispano, si de repente el hispano o el mexicano no tiene mucho trabajo aquí, yo me los traigo para acá, en lo que yo pueda, hay muchos en ese aspecto, Salma también se... ¿Qué otros? Además de Salma... Salma, bueno, Alejandro González Iñarrito, cuando puede, le da mucho trabajo también a muchos técnicos también, de la música, él se trae su equipo para acá, un Guillermo del Toro también, los directores que les gusta mucho, a la fecha siguen trabajando con el mismo grupo de, tanto de cinematógrafos, de la música, gente de la producción, mexicanos y latinos también, que trabajaban con ellos, siguen todavía en Hollywood, ellos se lo traen para acá, entonces... ¡Qué bien! Eso es bueno y espero que eso inspire a otros a hacer lo mismo. Exacto. Y fíjate, uno de los directores muy famosos aquí en Hollywood que se llama Martin Scorsese, él ha hecho, tú sabes, muchas películas como la de Wall Street, de Wall of Wall Street, ha ganado muchos premios también, él ahorita tiene un cinematógrafo mexicano, no lo suelta para nada, se llama Rodrigo Prieto, de hecho está haciendo ahorita en Nueva York una película con él, el cinematógrafo de él, está haciendo una película, el regreso de trabajar junto Robert De Niro con Al Pacino y entonces y la anterior película tiene como 4 o 5 películas trabajando con Martin Scorsese y este Rodrigo Prieto mexicano. En Hollywood no es cuestión y todo el mundo te lo dice, no es por nacionalidades, es que tan bueno eres, aquí les vale si eres mexicano, si eres hondureño, eres panameño, guatemalteco, argentino, si tú me sirves, yo te voy a contratar, eso es lo que, yo no he visto que porque eres mexicano voy a ser racista y te lo dice mucha gente, la gente latina que ha sobresalido es que se fijan en que tan talentoso eres, si realmente me sirves para este proyecto yo te voy a agarrar porque es el negocio. Ahora cuéntame de tu función en Televisa, entiendo que la persona en el departamento que dirige tu departamento es una mujer. Sí, la coordinadora de Televisa y Espectáculos María Patricia Castañeda se llama, el director general de Televisa y Espectáculos es Luis Mario Santos Coy pero ella está más que nada en el día a día con los reporteros, la coordinadora, la que checa los assignments, la que checa algunas notas, está pendiente con la noticia diaria, la que coordina todo lo que es el departamento de Televisa y Espectáculos. El departamento de Televisa y Espectáculos pertenece obviamente a la cadena de Televisa y ese departamento provee de material a los diferentes programas y segmentos de todas las cadenas. Por ejemplo, yo soy el corresponsal aquí en Los Ángeles, yo mando mi información a México, al departamento de México, ellos lo ponen en un sistema y allá todos los programas del Canal 2, Canal 5, Canal 9 o las estaciones del interior de la República de Monterrey, de Guadalajara, de Tijuana, ese lo tienen a disponible ese sistema. Dicen, oh, esta nota de Los Ángeles yo la quiero para mi segmento ese departamento que provee de contenido a todos los espacios de ese segmento, programas o lo que sea de la cadena este, está ahí. Y aparte, ¿Cuántos corresponsales? Espectáculos, nada más, éramos tres, era uno de Miami, Nueva York y Los Ángeles y ahorita nada más estamos de Miami y de espectáculos hablo, de Miami y aquí en Los Ángeles nada más. Guau, entonces ustedes tienen el país para ustedes, dos nada más, para cubrir todo. Sí, el mercado más importante de esta costa oeste, de California, es donde más se dan más cosas, aquí pasan, aquí pasa todo, espectáculos, aquí está desde el, desde el, el mercado americano con el mercado latino, aquí pasa demasiado, ¿no? Toda esta área, lo que viene siendo California, Nevada, bueno, Las Vegas, el área también de San Diego y toda esta área yo la cubro donde pasa, ahora sí que pasa de todo aquí, ¿no? Y de todas las cosas que has visto y que has vivido, ¿qué historias te gustaría compartir con el público? ¿Interesantes o chistosas o dramáticas? Uy, tengo demasiadas, ¿cómo la quieres? ¿Quieres dramática o la quieres este, interesante? Un poco de todo. Interesante. Dale un poco de drama. De drama. Bueno, te voy a contar una historia que siempre la cuento, esta, la de Brad Pitt y la de Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel, la primera vez que lo entrevisté fue en 1998, él regresaba después de 10 años a España, tenían 10 años que no estaban en España, se iba a regresar a España por una gira, entonces yo le dije a mi gente, a mis editores del periódico, es muy importante ir a cubrir esa gira, es el regreso de Luis Miguel a España, a la tierra de sus abuelos, de sus abuelos paternos, por X y Y ya me fui a España a cubrir toda la gira y yo me acuerdo que hablé con su representante antes, Alejandro Asensi, me acuerdo, y le dije, ¿sabes qué? Voy a ir por parte del periódico a cubrir la gira de Luis Miguel, me gustaría que me hagas una entrevista allá, y dijo, mira, no te prometo absolutamente nada, o sea, tú sabes como es Luis Miguel, se puede dar, no se puede dar, pues sí, en el periódico me decían, no, si no te promete nada, no, 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 no vas, digo, si ya no están dando el acceso a los conciertos, mínimo, hay que intentarle, ¿no? No me quería hacer mucho caso, pero bueno, me fui yo, ¿no? Me fui a la gira y para nosotros muy, muy, muy largo la historia, la gira correspondía como de, como de 108 ciudades, eran Oviedo, Granada, era Valencia, Murcia, Málaga, Barcelona, Madrid, y en cada lugar, y en cada ciudad que llegaba yo, a cubrir sus conciertos, siempre me ponía en contacto con el manager, ya estoy aquí ahora en Valencia, ¿tú crees que hoy nos puede dar? No, hoy no se puede, ok, me iba a otra ciudad, llegaba, no sé, a Barcelona, este, ya estoy aquí en Barcelona, este, ¿tú crees que me lo puedes dar? No, no se puede, así fue, así fue, mientras tanto yo iba, iba captando todo, todo, un reportaje, ¿no? Sí. Con los fanáticos, tenía muchas fotos de él, que a la mejor, cuando llegaban con, al, al, al hotel, los fans me la estaban, yo, yo, yo me acuerdo que yo, les revelaba, en aquel tiempo de rollo, les revelaba sus, sus, sus rollos, y ellos no pagaban nada, contarle que me dieran una copia de, si había agarrado Luis Miguel, entrando, ¿no? Entonces, eso, yo iba. Wow. En la gira, iba recolectando, o sea, estrategia, iba recolectando esas fotos, ya en mi mentalidad, dije, bueno, ya se lo reportaba, si no me da un, si no me da la entrevista, ya tengo, mínimo, muchas fotos, ya puedo escribir, las anécdotas de los fanáticos, en tal lugar, en tal ciudad, y me acuerdo que en esa gira, también, a él le daban un premio en Mónaco, en el festival, en el, World Music Awards, los World Music Awards, en Mónaco, que hace el príncipe Alberto de Mónaco, entonces, de ahí me fui también a auto, desde Barcelona hasta Mónaco, entonces andaba en auto, y ahí en Mónaco tampoco, no, no, espérate, 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 ya, y al final, el, al final, el último concierto lo hizo en Madrid, en España, en el Palacio de Congreso, que era el Palacio, en el Palacio de Congreso, o en el, en las ventas, no me acuerdo, estamos ya en el último concierto, bueno, ya, yo estoy resignado, ya no me dio nada, ya estoy viendo, bueno, ese último concierto, ya, yo en mi mente ya tenía el reportaje que iba a hacer, pero faltaba esa cereza en el pastel, faltaba ese, esa entrevista para cerrar con broche de oro, y estando yo, porque me dan, me daban pase a estar en backstage y todo eso, estando yo a estar en backstage, viene el concierto desde atrás, llega el, el manager y me dice, listo, después del concierto te reciben en el hotel, pues te imaginas, mi corazón, brincó, brincó, porque no, no lo esperaba, era como que, durante un mes esperando esto, por fin se dan, entonces, me voy al hotel, termino el concierto, me voy al hotel, y estoy en el lobby, y no bajaban, no bajaban, no bajaban, hasta como las 3 de la mañana bajan, me dice, sabes que, no se va a poder hoy hasta mañana, porque llego aquí, ya está con la fiesta, está con Miguel Bosé, están pasándola bien, y no, 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 no creo que sea, que sea de alguna forma viable, que te la entrevista ahorita, me dice, vente mañana a las 4 de la tarde, y te esperamos en el lobby, si me esperó un mes, que me hay otro día, bueno, otro día, dicho y hecho, el otro día yo fui, bajaron por mí, a las 4 de la tarde, voy subiendo al elevador, y me dice el manager, bueno, vas a ir nada más, y lo vas a saludar nada más, hola que usted, te lo voy a presentar, y ya, y dije, ¿cómo? todo un mes, esperando la entrevista, y me vas a decir, que nada más lo voy a saludar, y dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿qué hago? bueno, ¿qué hago? y me acuerdo que tenía la grabadora aquí, la grabadora, bueno, lo voy a grabar nada más, para las únicas palabras que me digan, pues para poner el reportaje, y ya llego, y este, me ponen en una sala, y llega a los 5 minutos Luis Miguel, lo veo, viene caminando, me dice, hola, ¿cómo estás? me se insta a la gira, y le digo, sí, y digo, sí, platicamos que 10, 15 segundos, y si yo saco la grabadora, le digo, ¿puedo entrevistarte? me dice, claro que sí, pásale aquí, y me pasa un privado, duramos como 45 minutos hablando, wow, entonces fue como que, arriesgué obviamente, ese mes, te lanzaste, y al final, ese se logró, ¿no? entonces, y la de Brad Pitt, rápida, la de Brad Pitt, fui a cubrir el set, visit de la película, ¿te acuerdas la película esta, Legends of the Fall? sí, que hizo con Anthony Hopkins, fue la película que lanzó al estrellato a Brad Pitt, y éramos cuatro reporteros, uno de Francia, uno de Italia, uno de Estados Unidos, y uno de México, todo el día estuvimos viendo las escenas de la guerra, y todo eso que en el rancho, entrevistamos a Anthony Hopkins, y a todo lo demás, y ya, y a las 12 de la noche, y nos dice la publicista, ¿sabes qué? pues este, ya, solamente queda de entrevistar a un chavo que se llama Brad Pitt, dice, pero, no era conocido, quien quiera entrevistarlo mañana, lo volvemos a llevar a otro rancho, no, él va a estar filmando, y el que no, pues ya se puede ir mañana, y todos los reporteros dijeron, no, nosotros ya nos vamos, ya nos vamos a Los Ángeles, porque tenemos cosas que hacer, y me dicen a mí, si te quedas un día más, te pagamos el hotel otro día, una noche más aquí en Calgary, y te llevamos a otra locación, y ya estoy aquí, un día más en Calgary, a otra locación, para poder tomar fotos, y Brad Pitt no era muy conocido, pero bueno, es una nota, es otra historia para mí, y llego, me dieron como una hora con Brad Pitt, en el rancho, me tomé una foto, una Polaroid, me acuerdo, fue el único que lo entrevistaba para esa película, se convierte famoso Brad Pitt después, ya famoso, ya es de esa película, y luego hace otra película, con Anthony Hopkins, se llamó, Meet Joe Black, cuando le decía la película, la ciudad de la muerte, ¿no? Sí. Y ya me entrevistan, ya era Brad Pitt, y me entrevistan, me invitan al Junket, el Junket, y yo me siento, y hay cuenta de que al lado estaba Brad Pitt conmigo, y la entrevista y todo eso, y al final de las preguntas, yo le enseño la Polaroid, y le digo, ¿te acuerdas? Oh, sí, me dice, tú fuiste el único que te quedaste esa vez, me la firma atrás, y le dice al publicista, dale una exclusiva a él, media hora más. Son cosas que a ellos de repente no se les olvida, ¿no? Entonces son cosas que digo, lo cuento porque muchas veces dicen, no hay que quedarse con el, lo que te dan, hay que buscar un poquito más, un poco más para ser diferente a los demás. Muy de acuerdo, muy de acuerdo, o sea, salirte hasta de tu, de lo que yo hablaba hoy en el show, que era salirte de tu zona de confort. Totalmente. tomar riesgos, porque si no, no creces, las oportunidades no se dan, si no sales de tu zona de confort, no aparecen, no vienen las oportunidades, o pierdes las oportunidades. Y es el problema, que mucha gente se queda en la zona de confort, y le da miedo. Y hace poco estaba escuchando, Salma Hayes decía, en un video que se hizo viral, donde decía ella, hablaba a la cámara, y le hablaba, me imagino con los jóvenes, decía, ¿qué es lo peor si fracasas? Pues fracasas. Si alguien te dice que cometiste un error, ¿y qué? Es mi error. So what? Si alguien viene y te dice, bueno, tú entraste al proyecto, y la regaste, sí, bueno, fue mi error. Lo intenté, ¿y qué? Si tú le contestas a alguien, que te haga bullying, de que te dice, te critica, porque tú hiciste un proyecto, y que a lo mejor no funcionó, tú respóndela así. Ese es mi error, no el tuyo. So what? Sí. Y es un ejemplo, un ejemplo muy bueno, que si tú quieres algo, hacerlo, y como dice Alejandro Sanz, en el Latin Grammy, eres lo que sueñas. You dream, you are what you dream. You are what you dream. Exactamente. Entonces hay que tomar riesgos. Obviamente, tomar riesgos conscientes, ¿no? No es por tomarlo, nomás que voy a hacer esto, por tomar riesgos, y que confíes en ese riesgo que vas a tomar. Que tú creas realmente en lo que tú, tu pasión, ¿no? Que creas en ti mismo, ahí empieza con creer en ti. Y como también decía otra vez, el actor le decía, a estas alturas de tu vida, ¿todavía tienes nos en tu carrera? Y me dice, uff, todos los días, every day I have a nose, todos los días tengo un no, y todos los días me caigo, y todos los días me levanto, y digo, después de ganar un Oscar, digo, después de tu carrera, créeme, que hay gente que todavía me dice no, en muchas cosas. Y lo importante, lo importante es levantarte, simplemente, me caí, dos pisos, me subo tres más, y me vuelvo a caer. La vida es de caerse y subirse, caer, subir, caer, subir. El que te diga que ya la hizo, que ya la logró, que ya todo, pues que ya se retire. Esta vida es premisaje, y eso los jóvenes, los jóvenes deben entenderlo muy bien. Si un día tuvieron un no de un jefe, o un no de una compañía, o un proyecto les fue mal, el que sigue, que te quede como experiencia, el que sigue, el que sigue, porque solamente así puedes lograr las cosas. No, y puedes hasta presentarlo desde otra perspectiva. El mismo proyecto, otro ángulo. Y te sirve experiencia, te sirve experiencia, y no cometer el mismo error. Exacto. Sí, aprendes mucho. Y Juan Manuel, ¿dónde te gusta a ti vacacionar? Buena pregunta, porque vacaciones no tengo. Vacacionar, ¿sabes qué? Yo soy de las personas que, cuando voy a un lugar, no puedo estar más de cinco días. Yo me gusta mucho Los Ángeles, está Los Ángeles. ¿Vives en Los Ángeles? Vivo en Los Ángeles, y me gusta mucho aquí, no sé, yo siempre bromeo con mi esposa, le digo, se me hace que en mi otra vida, yo nací aquí, en Los Ángeles, o sea, me siento como pez en el agua aquí, en Los Ángeles, todo. pero si hice vacacionar, me gusta mucho a mí la nieve, la nieve, me gusta, a mí una vacación ideal sería, en una cabaña y con nieve, ¿no? Acá en Los Ángeles, 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 donde haya, hasta puede ser aquí en Big Bear, o en donde sea, ¿no? No soy muy de, como ya viajé mucho, a lo mejor, ahora con mis hijas, antes disfrutaba mucho irnos, a un hotel, donde hay alberca, porque la niña se encarga, o a la playa también, ¿no? Pero ya, como que no, no me gusta mucho idealizar, no, me gusta vacacionar en tal, en tal lugar, ¿no? Entonces, pero todavía tienes ese sueñito ahí, de que te gustaría un día, tomar esas vacaciones, esquiando. Pero no más de siete días, no más de cinco, siete días, porque me aburro. Pues con lo largo que quieras. Me aburro mucho después, no sé, me aburro, no puedo estar fuera. ¿Y tú cómo estás en el mundo del espectáculo, y rodeado de celebridades, todo el tiempo? ¿Qué haces tú para relajarte, recreativo? ¿Te gustan otras actividades culturales, como los museos, las óperas, el cine mismo? Bueno, el cine, sí, claro, me gusta mucho el cine, me gusta mucho ver cine, es, que es mi hobby. Obviamente, yo soy, como le digo, soy reportero 24-7, yo sueño hasta, cuando le hago, o sea, la computadora, ver, lo que está pasando actualmente, informarme todos los días, que te puedes escuchar, obviamente, ver cosas nuevas. Últimamente, me he adentrado mucho en los libros también. Leer. Leer. Más que leer, escribir también, ahora, el primer libro que hice una coautoría, que se llama Luis Miguel, Luis Miguel, ahora acabo de terminar otro libro, con el mismo autor, Javier León Herrera, que todavía no puedo decir, por contrato, pero va a salir, y de hecho, voy a venir aquí a presentártelo aquí, va a salir, si Dios quiere, la segunda semana de diciembre. Ah, pues sí, tienes que venir acá. La segunda semana de diciembre sale ese libro, que ya lo vamos a promocionar, un libro muy interesante, un libro, ya, de una personalidad muy grande, del espectáculo en México. Y hablando de eso, no quiero que se me olvide, saben ustedes que Juan Manuel tiene un show acá en Redo Latino, y yo no sé si ese nombre es paralelo, a lo que tú, a lo que tú haces, Reporte Hollywood. Reporte Hollywood, sí, es un programa que acaba de iniciar, tiene un mes, me sigue algo, y básicamente es un, como su nombre lo dice, Reporte Hollywood, hablamos de lo que pasa en Hollywood, tanto latino, americano, y con corresponsales que tenemos en México, en Miami, y es un poco hablar sobre el espectro del espectáculo, más importante que pasa en el mundo, pero sin amarillismo, sin, básicamente, dar la noticia como es, ¿no? Yo siempre he dicho, y me voy a morir con esta, tú puedes dar la nota interesante, sin hacer amarillista, tú puedes crear un buen programa, sin recurrir con el amarillismo, ¿no? Puedes dar la nota como tal, si se muere alguien, que lo maten, hay que dar la nota como tal, pero no buscarle el lado, el lado grotesco, o el lado, o el lado, o mala onda, amarillista, para llamar la atención al público, yo sé que hay un público que a lo mejor le gusta eso, hay un mercado, pero yo también sé que hay otro mercado, muy grande, que también le gusta escuchar el espectáculo, sin amarillismo, simplemente dar, tal cual, tal cual, tal cual, los hechos, ameno, puede ser ameno, pero ameno no quiere decir que ser, insultar a alguien, eso es mi filosofía, desde que yo inicié esta carrera, es lo que me ha dado resultado a mí, y por eso tengo, yo tengo el respeto de muchos artistas, por ejemplo, de un Luis Miguel, de un Alejandro González Iñárritu, que tengo toda la confianza de él, de darme entrevistas, la mayoría de los, ninguna cantante, o actriz, o actor, te va a hablar de que, mal de mí, ¿no? Porque, no has, no has sido, no has sido, no has sido, un periodismo más, más este, más entrado, ¿no? Y esa inquietud de, de hacer radio, obviamente, es porque eres inquieto, y estamos muy contentos de tenerte acá en Radio Latino. Gracias, si soy inquieto, te digo, dice mi esposa, que yo no me, ni yo eso no me aguanto, ¿no? O sea, que yo, esta es, yo no puedo estar quieto en un lado, entonces, quiero, quiero más cosas, más proyectos, si es radio, quiero ser a la vez también periódico, y televisión, producción, escribir algo, o sea, soy muy activo en el aspecto. Pues mira, nosotros estamos felices de tenerte acá como parte de la familia, con tu reporte Hollywood, yo he visto mucha actividad, porque tu show justamente es después del mío, y es el corredero, y tienes otras periodistas también que colaboran contigo, y veo, ya en las redes, cuando salgo, veo que los artistas que has traído, y espero que estén prestando atención, y que quieran venir. Claro. Apoyarte, gracias por este espacio, por darme la oportunidad de entrevistarte, y que orgullosamente, I can show you off, que el público sepa un poco más de ti, de lo que estás aportando, de que estás haciendo tu trabajo con integridad, y yo creo que eso es lo que saco de esta entrevista, es que eres un periodista con integridad, como dijiste, que respeta el espacio de los demás, las historias, y las cuentas, cuentas los hechos tal como son, que no hay que elaborar, porque mira, después de tantos años, todos los proyectos, que te han dado las responsabilidades, y te siguen dando, y obviamente te lo has sabido ganar, así que yo sé que tú, en tu pueblo natal, tus padres, tus familiares, están muy orgullosos de ti, nosotros igual, y alguna palabra de despedida. No, pues muchas gracias por tu espacio aquí, gracias por esta entrevista, como decía, a veces, no me acuerdo que decía, me cuesta mucho hablar de mí, a veces, pero a veces si hablo, pero me cuesta mucho expresarme de lo que yo hago, ¿no? Bueno, pues es ok, porque yo te entrevisté. Tú me sacaste algo de ahí, más de más. Sí, pues muchas gracias Juan Manuel, ha sido un placer tenerte acá en Believe in You, por RealLatinoInc.com, y les deseamos que tengan una hermosa semana, y que disfruten a sus familiares, que de verdad vean las cosas pequeñas, no solamente las grandes, porque hay mucho de que estar agradecido, celebramos esta semana la acción de gracias, acá en Estados Unidos, y tal vez algunos en Latinoamérica, y le doy muchísimas gracias por su apoyo, por todos estos meses, y también les celebro con ustedes, este miércoles mi cumpleaños, y voy a estar pensando en ustedes, y tomando una tequilita por ustedes, unas margaritas, y celebrando con amistades y familiares, y nos vemos la semana próxima, que Dios los bendiga. Believe in You, no te preocupes por lo que fue, abre los ojos a lo que vendrá, sintonícenos la próxima semana, a través de RadioLatinoInc.com, Believe in You.